La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y del hijo puta de Vendújar Oliveira. Es un hijo de puta el árbitro, es un cabrón. Vamos a ir los domingos a machacar a las negras, hijo de puta, Saballega. Yo por lo menos. Yo quería hablar un poco del fenómeno de la violencia en los campos. Oh, Valencia. De la violencia. Sí, porque es normal, porque soy moreno, porque estoy parado como hoy y yo esperando que la gente vaya a chirar a mí y a Valencia. Pero estoy en un futbolista y no pasa nada, porque a mí no me importa un paro. Estoy muy concentrado con mi partido, la gente la deja, la gente chivando.